Si estás pensando en comprarte un horno eléctrico y quieres encontrar el camino más corto para acabar chupándote los dedos, quédate con nosotros. Muy buenas amigas y amigos al canal de ComanCon en el que ya sabéis que nos encanta pasar un rato contigo, un rato con vosotros, hablando de electrodomésticos y tecnología. Mi nombre es Abe Hernández y hoy quiero ayudaros con la compra de vuestro horno eléctrico. Por eso estamos en la sección de cocción de ComanCon. Vamos a ver por un lado qué tipo de hornos hay y por otro seis factores clave que nos ayudarán en la elección de nuestro horno eléctrico. ¡Comenzamos! Para entrar en materia vamos a clasificar los hornos en función de su sistema de cocción. Así tendremos por un lado los hornos estáticos y por otro lado los hornos de convección. Hornos estáticos, estos son los más básicos. También se les llama hornos convencionales u hornos de radiación. Simplemente tienen una resistencia arriba, otra abajo con la que calientan el aire del interior. Estos hornos por ser los más básicos son también los más económicos pero están muy limitados en cuanto a sus funciones ya que solamente pues podemos poner el calor arriba, calor abajo o combinado. Nada más. La verdad es que estos hornos ya están un poco de retirada, se venden poquito y los fabricantes ya han perdido el interés en ellos. Incluso algunos fabricantes los han sacado de su catálogo, lo que no quiere decir que podamos hacer unos asados excelentes con este tipo de hornos. Luego tenemos los hornos de convección, digamos que son los más comunes. En estos, aparte de la resistencia arriba y abajo, vienen con su famoso ventilador en la pared del fondo que es el que va a hacer que el aire caliente se distribuya uniformemente por toda la cavidad del horno haciendo que podamos cocinar de una forma uniforme, ya sean piezas grandes, un pollo entero, una pierna de cordero o incluso si hacemos dos recetas a la vez. Cuentan con diferentes funciones, por eso también se les llama hornos multifunción. Estas funciones varían dependiendo de cada marca y modelo. Algunas son para adaptar la cocción al tipo de receta y alimento, función pizza, función carne, pescado, etcétera. Y otras se refieren a modos de uso, como programar el tiempo de cocción, descongelación, etcétera. Estos hornos de convección o multifunción son de una gama más alta que los de radiación o estáticos, pero os los vais a encontrar en el mercado en un amplio rango de precios, desde los más baratos de 160 euros hasta 1.500 euros o mucho más, lo que te quieras gastar. Dentro de esta categoría de hornos hay unos que tienen unas funciones tan especiales que merecen una mención aparte. Se trata de los hornos con función vapor y los hornos con función microondas. Vamos a verlos. Hornos con función vapor. Su particularidad es que cuentan con un depósito de agua del que se alimentan para generar vapor de agua durante la cocción. Dentro de esta categoría encontramos a su vez dos tipos de horno. Por un lado tenemos los hornos con función vapor añadido. Es decir, en este caso no es que cocinen al vapor, sino que durante la cocción tenemos la opción de añadir vapor de agua a diferentes intensidades para que el resultado sea más jugoso y nutritivo. Y luego tendríamos los hornos con función 100% vapor. En este caso sí que nos permitiría hacer una cocción solamente con vapor de agua, con las ventajas que ello conlleva. Un mejor mantenimiento de las propiedades de los alimentos y nada de resecamiento. Los otros hornos con función especial que antes os comentaba son los hornos con función microondas, que son unos hornos de alta gama que nos ofrecen la posibilidad de calentar los alimentos con microondas. La gran ventaja de este tipo de hornos es que comprándolos tenemos dos en uno. Horno más microondas y no tenemos que dedicar más espacio a un segundo aparato en nuestra cocina. El inconveniente es que de momento solamente se fabrican en tamaño compacto, es decir, de una altura de 45 centímetros. Por lo tanto se pueden quedar un poco escasos cuando somos varios en casa. Ahora que conocemos los tipos de hornos que hay, vamos a ver esas seis claves fundamentales en las que nos tenemos que fijar a la hora de comprar el horno y triunfar. Pero antes de nada si te está gustando este vídeo, si te está sirviendo de ayuda, lánzanos tu pedazo de like que nos viene de película y estarás ayudando al comercio local que está más cerca de ti. Clave 1. La estética. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es que el horno sea acorde en estilo y colores a los que hemos elegido para nuestra cocina. Vamos a ver ahora las tendencias que están predominando hoy. En cuanto al acabado de la superficie tenemos hornos que combinan acero inox más cristal negro. Estos son los más comunes, pero tenemos más opciones como son los hornos de cristal de colores. Cristal negro, blanco y antracita fundamentalmente. En cuanto al diseño de los mandos de control tenemos hornos con mandos normales, mandos escamoteables o ocultables o con dial giratorio que es la opción más moderna. En cuanto a la pantalla tenemos hornos tan básicos que no tienen pantalla, otros que tienen un display normal e incluso tenemos los más sofisticados que tienen pantalla a color y táctil, como el boss que os muestro ahora mismo. Segunda clave, comprobar las medidas del hueco del horno. Seguro que ya tienes preparado el hueco en tu cocina para un horno estándar que es de 60 de ancho por 60 de alto y 57 de profundidad, pero nunca está de más para no llevarnos sorpresas comprobarlo. Por otro lado puede que debido a vuestras necesidades de espacio o de funcionalidad estéis buscando un horno con unas medidas especiales, pues también los vais a encontrar. De hecho hay dos hornos con medidas especiales en el mercado. Uno sería el horno compacto que es igual que el estándar solamente que tiene una altura de 45 mientras que el estándar como hemos dicho es de 60 y luego tendríamos los hornos grandes que son los que teniendo un alto estándar de 60 centímetros tienen una anchura especial de 90 centímetros llegando a tener en su interior una capacidad de más de 110 litros. En caso de que no tengas espacio en la cocina siempre puedes optar por un horno de sobremesa, también llamados mini hornos. Llegan hasta los 48 litros y no requieren instalación. Son muy simples pero también nos pueden hacer un buen papel. Tercera clave, capacidad útil interior del horno. Aunque exteriormente los hornos miden lo mismo, en su interior todos tienen un distinto volumen útil. La capacidad. Este dato lo vemos claramente en la etiqueta energética y suele ir desde unos 53 litros hasta 71 o 72 litros. Fijaos en estos dos hornos por ejemplo. Al abrirlos vemos lo estrecha que queda la cavidad interior de este Zanussi de 53 litros en comparación con este AEG de 72. En definitiva la mayor capacidad de un horno se traduce en unas bandejas más largas, que es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer patatas para todos los comensales, o para que nos quepa bien el pavo. Mirad la diferencia de tamaño. Vamos a por la cuarta clave. Puerta y extracción de bandejas. Durante una época se pusieron de moda los hornos con carrito extraíble por su supuesta comodidad, pero en realidad no eran tan prácticos, sobre todo para cocinar a dos niveles, ya que ni siquiera cuando lo abríamos podíamos ver qué estaba pasando en el nivel inferior. Por eso hoy en día prácticamente han desaparecido en favor de los hornos con puerta abatible hacia abajo, que han resultado ser mucho más prácticos. Ahora, para extraer las bandejas fácilmente, en vez de un aparatoso carro, se usan estos raíles telescópicos, que podemos colocar a diferentes alturas fijándolos a las guías. Tened en cuenta que los modelos más básicos vienen sin guías ni raíles, siendo más incómoda la introducción y extracción de las bandejas. Por último, algunas puertas son de cierre suave, que evitan el ruidoso golpe al cerrar, incluso si lo hacemos con las manos ocupadas. Quinta clave. La limpieza. Gracias al esmalte que recubre las paredes de los hornos y que sus esquinas son totalmente curvas sin recovecos, todos los hornos son de fácil limpieza. Pero los más interesantes son los hornos que vienen con una función específica de limpieza. En el mercado podemos encontrar dos. Uno sería la limpieza basada en vapor de agua, también llamada Aqualysis, comercialmente por Balay. También la puedes encontrar como HydroClean, por ejemplo, en el caso de la marca TECA. Pues bien, los hornos con este sistema vienen con una cavidad donde verteremos un poco de agua, preferentemente con jabón, para una mayor eficacia, que después será evaporada para limpiar el interior del horno. Y nosotros solo tendremos que pasarle un trapo al final del proceso para retirar los restos. Y luego tenemos la famosa función pirolítica, que es la que realmente podemos considerar como autolimpieza, ya que en este proceso el horno alcanza temperaturas de hasta 500 grados, para reducir la suciedad a cenizas. También en este caso al final tendremos que pasar un trapo húmedo para retirar el polvo que quede. Es importante, antes de hacer este proceso pirolítico, retirar todo lo que haya dentro del horno, incluso las guías y los raíles, si estos no son pirolizables, que puede darse el caso. Y vamos ya con la sexta y última clave, las funciones. Si vais a cocinar poco no os va a merecer la pena invertir en un horno con decenas de funciones, pero si le vais a sacar partido entonces sí, invierte, cocina, disfruta, porque son una maravilla. Nosotros dividimos los hornos en base a sus funciones en tres niveles y a partir de ahí nuestros clientes eligen. Vamos a verlos. 1. Nivel básico. Aquí poquitas funciones. Calor arriba, calor abajo, combinado, grill y poco más. 2. Nivel medio. Aquí ya encontramos más funcionalidades, pero sobre todo tendremos la función finalización diferida, gracias a la cual vamos a poder programar el horno para que nos tenga la comida lista a una hora determinada, independientemente de a qué hora hemos introducido los ingredientes. 3. Nivel avanzado. Donde vamos a tener todo lo que hemos dicho anteriormente, más una serie de recetas preestablecidas, gracias a las cuales nosotros solo vamos a tener que ser los pinches de cocina, porque nada más tendremos que introducir los ingredientes y el horno automáticamente en un programa determinado nos podrá hacer desde las recetas más comunes, como puede ser un pollo con patatas, hasta las más insólitas, un soufflé, un pastel de hojaldre, lo que quieras. En fin, una gozada como decíamos. Por nuestra parte, para terminar de despejar dudas, os hemos dejado abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario el enlace a los hornos que tenemos ahora mismo en oferta en nuestra web concentros.com. Y fijaos bien que no me oiga el jefe, pero a veces dejamos códigos descuento para que os ahorréis un dinerillo en vuestra compra. No lo dudéis, dejadnos vuestras dudas en comentarios y pinchad en esta acá para suscribiros y descubrir más electrodomésticos de chuparse los dedos. Que os crezca mucho el bizcocho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!